Eduardo Andrade llegó a Ecuador y llamó la atención de muchos de sus seguidores y aquí nosotros aprovechamos para preguntarle que hay de cierto que incursionará en el mundo de la farándula en Guatemala Ecuador entero regresaste amigo que pasó no te acostumbraste las malas vibras te llegaron dejaste el combate Guatemala como así por acá en Ecuador las malas vibras llegaron creo yo bueno siempre gente que manda las malas vibras pero no en esta oportunidad ha venido solamente para cumplir con mi derecho al voto ahora muchas personas decían cuando vieron tus historias regresó Eduardo Andrade es como así le duró poco el trabajo le duró poco la felicidad o sea esto descartado descartado yo tengo mi contrato por mucho tiempo de hecho me pasaba también allá cuando me voy mucha gente de Guatemala y de Centroamérica en general que es donde nos ven me decía ya te regresas ya te vas tan rápido fue porque claro no nos quedó muy muy clara esta situación vale la redundancia de que cuánto tiempo iba a estar no estar pero no yo me quedo de largo todavía ahora Eduardo por ahí me contaron que no vas a estar solo en combate por ahí me contaron que hay un nuevo proyecto para ti que hay de cierto que vas a incursionar en la farándula allá en Guatemala no sabes que yo la farándula la respeto pero hay un buen dinero me cuentan o sea que eres el más pagado allá en Guatemala bueno siempre no sin tener que andar diciéndolo como otros como otros vos y feras eres malo oye no no mira de hecho va a haber un proyecto se está planeando no conmigo estoy muy orgulloso y muy feliz que tal vez lo va a encabezar una chica que estuvo aquí de una ecuatoriana entonces creo que que es así es de abrir oportunidades abrirse puertas y arriesgarse la vida es de arriesgarse tú te arriesgarías por la farándula en caso de que te tomen en cuenta para este proyecto o sea no sólo animador sino también ahora haces farándula mi lengua es más viperina que lo sabemos o sea tú no sirve para destruir o sea sí pero elegantemente que mucho muy pocos lo saben hacer eduardo son críticas constructivas yo siempre digo que las críticas constructivas son son las importantes pero no imagínate yo me iría preso yo demandado porque tú sabes mucha información mucha porque por ahí me cuentan que en Guatemala ya tiembla con tu presencia bueno amén pero sí mucha información uno conoce mucho pero no vas entonces a ingresar un programa de farándula esto es totalmente mentira eso es mentira es mentira yo no voy a hacer yo voy a seguir en combate puede que existan otros proyectos los que estamos cocinando también pero en unos meses más no primero uno tiene que adaptarse al proyecto al que fue y de ahí bueno el tiempo dirá de boca en boca silvana torres